Resumen de noticias. Tres voluntarios mueren ahogados. Sucedió en Concepción luego que trabajarán tres semanas apagando incendios. Uno de ellos será sepultado en San Ignacio y los otros dos en Santa Cruz. Cinco jóvenes enviados a Palma Sola son acusados como autores por allanamientos, robos y lesiones el pasado jueves en el segundo anillo. Familia reglamentan la decisión, mientras que los cívicos aseguran que es una determinación política. Dos detenidos por atraco a joyería. Después de cinco meses de estar prófugos fueron derivados a Palma Sola. Son culpables de robar un vehículo y perpetrar el robo en la zona de Equipetrol. Ingresó el ganado a Expocruz. La mejor producción del departamento está lista. Las actividades del sector pecuario inician este martes con el juzgamiento. En deportes, Neymar volvió con gol de chilenita. Después de cuatro meses jugó con el PSG. Todo el partido sufrió los silbidos de los parisinos, pero respondió con un golazo en los segundos finales contra el Estraburgo. Resumen de noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!